Francos de Francia, sino francos de franquicia en los comerciantes de esa calle, desde el siglo XIII. Tienen el discurrir muy rápido, eso sí, de esta cofradía, que tiene también ese característico andar rápido de las cofradías de negro. Libro de reglas, bocina saliendo de la puerta de palos, y se intuye el paso de Cristo. La hermandad, no, la cofradía que tiene como tirar también a María Santísima de las Nieves. Son monaguillos. Mira que son guapos los monaguillos de Sevilla. Ahí están los ciriales, se acerca ya el paso. Se despide de la catedral. Ahí vemos las maniguetas. Ahí está. Con ese cirineo que tallara Antonio Ruiz Gijón, cinco o seis años después de tallar la imagen del cachorro que hemos visto hace un momento, como ese Cristo se agarra a la piedra en una de sus tres caídas. La figura del Simón del Cirineo, que pasa por ser la mejor secundaria de la Semana Santa. Se viene por un valor arquitecto escultórico muy, muy importante. Característico ese apoyo en la piedra de la tercera caída de Jesús en la calle de la Amargura. En silencio, sin música siquiera de capilla. Lleva en su capilla de forma ininterrumpida desde 1668. En su parroquia de San Isidoro. Únicamente años de trabajos de restauración en la iglesia le obligaron a salir desde la Enunciación o a la Plaza de la Encarnación. Parece que fue hace un momento cuando veíamos salir a esta cofradía de su capilla y ya está de regreso a casa. Y una bichita muy recomendable es el museo de su casa de hermandad, donde, por ejemplo, está la antigua talla del nazareno de Pedro Nieto, anterior a esta, atribuida a Alonso Martínez en 1668, justo en el año del establecimiento en San Isidoro. Tenía una talla anterior que todavía se conserve y que se puede ver en la casa hermana. Y a pesar de que no tiene música en la actualidad, sí tiene un importante archivo musical de coplas, de capilla. Tienen esa figura del cilineo de Francisco Antonio Ruiz Gijón, en 1688, 20 años después del establecimiento en la parroquia de San Isidoro. Y si se fijan ustedes bien, tiene la misma nariz que el cachorro, salvando las diferencias. Y la misma barbilla. Y la misma barbilla. Y la misma barbilla. De ese brillo del nazareno de la O a este rigor oscuro del nazareno caído. Noche ya cerrada en el cielo de Sevilla este viernes. Con el santo. Y la giralda iluminada como cada noche a esta hora. Va agotándose ya la tarde noche del viernes santo y queda en uno de los instantes con el sonido más característico, más especial y entrañable de hoy. Y que es ese muñidor de la mortaja que veremos en un rato después de ver la hermandad de Montserrat. Ya solamente quedan estas dos hermandades por hacer su estación de penitencia en esta noche de viernes santo. Cuando pase el muñidor de la mortaja ya sí podremos decir que es viernes, o sea, sábado santo. Y que todo está concluido. Un suspiro. Estamos cansados, pero esto ha sido un suspiro, señores. Vamos. 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 Paramos el paso. Paramos el paso a una cuadrilla de costaleros para hacer el relevo, en este mismo punto en el que suelen hacerlo todas las hermandades. Supongo que habrán tenido ocasión, en muchas ocasiones, valga la redundancia, de ver la cara con la que sale un costalero debajo de un paso. No hay palabras para expresarlo. Y mientras se produce este relevo de cuadrilla de costaleros en este paso, vamos a hacer una pequeña pausa. No se muevan porque enseguida estamos aquí de nuevo. En la plaza Virgen de los Reyes, esperando con ansias el palio de Nuestra Señora de Loreto, de la hermandad de San Isidoro, que vuelve ya a su casa. Y parece que fue hace un momento cuando lo veíamos salir de su capilla. Los cirios negros del Señor se han convertido en cirios blancos para la Virgen de Loreto. Virgen de Loreto, que fue nombrada patrona de la aviación en 1926. Y entonces empezó esa especial unión, este tracofradía y ejército del aire. De ahí, por ejemplo, su avión que lleva en la mano, pero que no es un avión cualquiera, sino que es el Plus Ultra, que estableció aquellos récords de aviación entre España y América. El Atlántico Suele, la primera vez. Una amplia representación del ejército del aire, acompaña a la Virgen Nuestra Señora de Loreto. Me empeño yo en decirle del Loreto. Me voy al Loreto de San Luca la Mayor. Te vas al monasterio de Tres Partinas y San Luca la Mayor, donde han estudiado muchos conocidos míos. Cirios al cuadril, cirios blancos, túnicas negras, cinturón de esparto, seriedad y sobriedad en esta tarde noche ya de Viernes Santo. Fundido de esa imagen, ese río de cirios. Agradecer desde aquí a nuestro realizador, Quique. Esos fundidos que nos regala. Se marchó Placentines arriba, en este caso no, por Alemanes del Cristo con esa estrechez. Y ahora le tocará hacerlo a la Virgen. Pero el palio este con ese inconfundible tono azul, grisáceo, casi similar al de los uniformes del ejército del aire. Nos están preguntando muchos espectadores de Twitter que si se puede ver, en dónde puede volver a ver la madrugada. La tienen íntegra, donde otros días tienen pequeños detalles, para no hacerlo excesivamente grande. Pero la madrugada la tienen íntegra en el canal de YouTube de Canal Sur. YouTube User Canal Sur. Ahí la tienen, dividida en dos partes, íntegra. Y de momento podremos decir que tiene más de 11.000 visualizaciones. Más de 11.000 personas la han visto a lo largo de la tarde de hoy, prácticamente, cuando sea colgado en el canal de YouTube de Canal Sur. YouTube.com barra user.canalsur. Ahí la tienen disponible, también muchos, la Semana Santa de Málaga, los resúmenes que se emiten en cada provincia al mediodía, que están hechos de una extraordinaria calidad, los tienen también disponibles para verlos cuando desean. También, eso es en la televisión a la carta de Canal Sur. Y muchos otros puntos de la Semana Santa andaluza. Acabamos de ver en la puerta de Palos la representación del ejército del aire que preside la cabecera del palio. Lo que anuncia también que está a punto de aparecer ya el paso de la Virgen de Loreto. La talla de autor desconocido de 1717. Está documentada su fecha de creación, pero no el autor. Yo por eso no me gusta decir de autor anónimo, ¿no? No se conoce ese autor. Claro. No es anónimo. El autor tenía su nombre y sus apellidos como le corresponden. Como todo buen niño de vecino. Lo que no se conoce es la autoría de la obra. El autor estaba claro, tenía claro, en teoría, su nombre. Es una pequeña licencia, permítanmela. Por supuesto que sí. Palio de Cajón que ya asoma hacia la puerta de los palos. Candelería totalmente encendida. Está Virgen de Loreto. Con un andar también muy particular. Muy peculiar, sí. Me chocó mucho ese momento de acostumbrarse a llevar música, siempre con un tañido fúnebre del aire, a no llevar música. Fue un salto de un año a otro. Yo personalmente vi los dos años consecutivos y chocaba bastante. Yo personalmente he sido un fan siempre de colocarme en esa estrechísima calle, parte de la calle de Placentines para ver el paso. Además de fan, un privilegiado porque no todo el mundo llegaba a tiempo. Exactamente. Hay que llegar con cierto tiempo y saber colocarse. En esa muñeca que se ve detrás del cirio de la Candelería, de uno de los cirios de la Candelería, el Plus Ultra, ese primer avión que cruzó el Atlántico Sur. Por primera vez. Son esos pequeños detalles que si observamos cada imagen, cada gesto, cada situación, de cada paso, de cada hermandad, de cada cofradía puesta en la calle, pues vamos descubriendo y vamos enriqueciendo nuestro diccionario sentimental. Está hecho en oro el avioncito y fue donado por una argentina, María Gonzalo Cabot. Y fue también la aviación española la que en el año 1950 donó esa corona que lleva la Virgen, obra de Seco Velasco. Pues ya dispuesta a atravesar la puerta de los palos para volver a casa en un suspiro. Lo hará. Clarita de Candelería, bonita de flores, la justa medida de un palio. Esa va en más línea recta, que también de las que se ven menos que las palios de cajón, que a mí me vuelven loca. Esa hermandad absolutamente silenciosa del Viernes Santo. Porque hasta la mortaja lleva música de capilla y una escolonía. Esos ojos entornados de esta Virgen de Loreto. que parece que están a punto de cerrarse. Y detrás, la cruz de guía de la hermandad de Montserrat. Esto llega a su fin, casi. No, que queda mucho todavía, que queda mucho. Queda, queda, pero se va, se va. Por eso queremos atraparlo. Que no se nos pase ni una. Esos bordados del palio, del manto del Virgen de Loreto, están inspirados en un tapiz persa, que se puede ver en la catedral de Sevilla. Es precioso este palio. Y sí, puede que en algún momento echemos de menos ese acompañamiento musical, pero... ni le falta ni le sobra nada, ¿eh? No tienen con ese paso largo, ¿eh? Y vuelvo a repetir lo que me gusta, un paso de palio de Esparta. No tienen ese detalle del manto. Sin toca de sobremanto. Mientras esto pasa aquí, en la Plaza Virgen de los Reyes, este momento de recogimiento y de serenidad. Vamos a otro tipo de serenidad. Directa de Triana. En Reyes Católico está el paso del...